Competencia 2. Tiempo compartido en familia. Hace referencia a las actuaciones que realizan las figuras parentales para organizar la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes, de forma que incluya un tiempo compartido en familia, tanto en los hábitos cotidianos como en actividades de ocio. Es importante que estas actividades compartidas se ajusten a las características y preferencias de los distintos miembros de la familia, de forma que les permita disfrutar a todos y todas de este tiempo compartido.